Contextos. La voz de los protagonistas. Recibimos a Salvador Alcocer de Manpower, que realiza un análisis de las causas y consecuencias del problema de la fuga de cerebros en la laguna. Salvador, muchas gracias por atender la invitación, por estar con nosotros en en periodo vacacional, y y que podemos platicar de esto, de la fuga de cerebros, y y para para ello, déjenme compartirles un tuit, este, con una cita, donde seguramente es de Oppenheimer, dice, es cierto que algunos de los científicos e ingenieros latinoamericanos que van a estudiar o trabajar al extranjero, no volverán. Sin embargo, tal como se ha dado en China, India, Corea del Sur, y varios otros países con grandes cantidades de estudiantes en el exterior, incluso los que se quedan en Estados Unidos, contribuyen a acelerar el desarrollo de sus países natales, ya sea como inversores extranjeros, o emprendedores, profesores visitantes, o colaboradores en proyectos científicos. El secreto es que sus países de origen les den la oportunidad de hacerlo. Hay que convertir lo que antes se llamaba la fuga de cerebros en una circulación de cerebros, e incluso en una ganancia de cerebros para los países emergentes, y es que ahora se habla desde la perspectiva académica, inclusive, que la formación de los estudiantes es desde la perspectiva de hacer los ciudadanos del mundo, es decir, que esta globalización también se lleve a las posibilidades de superación, de trabajo, de desarrollo, de los estudiantes en cualquier sitio del mundo. Entonces, realmente, tenemos que hablar de fuga de cerebros, o mejor hablar de talentos que van y hacen experiencia, y enriquecen enriquecen sus conocimientos y regresan. Buenos días, primero que nada. Hay esta doble tendencia, más sin embargo, mientras podemos decirlo que en países desarrollados verdaderamente saben aprovechar esto, que nosotros llamamos como movilidad de talento, más que fuga de cerebros, hay países como nosotros que todavía nos queda un largo camino por recorrer. En dos mil quince, recuerdo más o menos que una investigación de la UNAM que se realizó para la Cámara de Diputados, para el Centro de Tiene el sexto lugar, precisamente en fuga de cerebros, en fuga de de talento hacia hacia otros países. Este, un sexto lugar, pues, es un lugar muy muy prominente, ¿No? Y y. Pero muy preocupante. Y preocupante a la vez, porque verdaderamente el punto como como lo plantea Marcela hace un momento es, ¿Cuánto ese talento verdaderamente regresa a colaborar a los países de origen? Creo que que si esta mecánica o dinámica a su vez, analizándola, la bajáramos a nuestra región, nos 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 hablaría precisamente de de un panorama preocupante a su vez, ¿No? De que si bien hay talento que se va hoy actualmente a otros otros lugares, tiene que ver con distintas causas, ¿No? Ese análisis se puede hacer desde cuestiones como seguridad, cuestiones de falta de oportunidades cuando de repente hay dentro de un lapso de tiempo muy largo una sequía de de inversión empresarial, pues esto esto se vuelve prominente, ¿No? La matrícula escolar, si estamos hablando de que ha tenido este un notable incremento, pues hablamos también de que año con año se está generando un déficit de empleo, y esto ocasiona que verdaderamente ante la demanda, pues las personas tengan que considerar otros espacios, otras ciudades, que probablemente pueden estar más desarrolladas industrialmente para colocarse. Uno, para agarrar experiencia, y la otra contraparte es también para continuar con su plan de desarrollo carrera. Entonces, tenemos esa parte de de cuestión inclusive demográfica, cuestión este económica, cuestión de experiencia, tenemos cuestión de repente en algunas zonas específicas de la inseguridad, y aquí vemos verdaderamente una parte de multifactores, ¿No? Si si lo analizamos en esta parte, pues bueno, a la parte gubernamental, al no traer inversiones, y digo inversiones también bien pagadas, que permitan desarrollar el modelo de vida estable, en base a a la economía que se rige en la región, ¿No? También tiene que ver con la diversificación de empresas que hagan. Uh-huh. Venir precisamente a las regiones, porque de repente podemos ver lo que está pasando Saltillo, Ramos, Nuevo León, Guanajuato, Guadalajara. Claro. Con la han visto. Verdaderamente hicieron una consolidación del sector automotriz, que es uno de los sectores mejores pagados, y con más crecimiento durante los últimos años, ¿No? Tanto así que se pronostica que probablemente del séptimo lugar que tenemos en exportación, pasemos al sexto. El detalle es que de repente la mano de obra para ellos se queda insuficiente, precisamente por las condiciones, y y tienen que exportar talento, y eso también se convierte con un costo. Este análisis por el por ahí del estudio que que se que hizo este investigador de la UNAM, hay hay una 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 variante que que comenta, es decir, es que hoy en día una de esas grandes problemáticas que se tiene al traer estos modelos de inversión, y que son empleos pagados, es que deberían verdaderamente ponerse en el objetivo de no este centralizar esos procesos en una sola región, sino especializar al estado verdaderamente en los municipios para que verdaderamente la cuestión del gobierno o la parte gubernamental quede cubierta con las mismas oportunidades para distintos municipios, o la movilidad no se pueda dar a grandes distancias. Ese es uno de los caminos que que hoy en día se está plasmando, ¿No? Y con diversificación también se tiene que decir, oye, no le inviertas toda la carne en el asador a través por la industria metalmecánica y automotriz, porque de repente hay sectores hoy en día, precisamente de cuestiones de educación, que se quedan sin la posibilidad también de adquirir un empleo, ¿No? A lo mejor, no sé, lo pones en la vista de de otras especialidades, ¿No? Químicos, este, biólogos, etcétera, una una un sinfín, ¿No? Y y en esta vamos a la contraparte de la parte educativa, ¿No? Cuando hay una sobredemanda de carreras que no pueden contribuir con lo que el mercado está. Una sobreoferta. Perdón, sí, una sobreoferta, perdón, la demanda es. Sí, porque la verdad de las cosas es que ese ha sido el talón de Aquiles, no de ahora, sino de veinte años atrás, este, porque vemos que llegan nuevas universidades, sobre todo particulares, que habría que revisar también las currículas de estas de estas universidades y y su bagaje, su background, y la verdad de las cosas es que vienen y abren con todo el público, vienen y abren psicología, vienen y abre comunicación, y y uno va a las universidades cuando hay oportunidad y les dice, chavos, ubíquense, lo difícil que es en este momento encontrar espacios, además espacios que sean alentadores, porque no nada más se trata de encontrar un trabajo, se trata de encontrar un trabajo que te aliente, y que te motive a seguirte preparando, y que sin ya, ahora dices, este, la 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 carrera, la licenciatura, es apenas la primaria de lo de antes, necesitas la maestría, y necesitas el doctorado para poder tener un cierto grado de de competencia, porque si no, te vas perdiendo en la mediocridad y en el montón de egresados que desgraciadamente pues subsisten, no, no es que tengan mucha oportunidad, pero me llama la atención, en función del tema, que hace algunos meses, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, tenía la obligación de dar a conocer el número de estudiantes altamente calificados, repatriados hasta junio de dos mil quince, así como la información relacionada con los programas para detener la fuga de cerebros, esto a petición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. La información debía estar desglosada por año, grado de estudios, el país al que fueron a estudiar, y los programas implementados, desglosados por nombre, año de su implementación, año en que se debió aplicar a instituciones que participaron en cada uno de ellos. Bueno, pues el momento que esta información no llega. Entonces, ¿cómo se puede trabajar cuando una institución como el CONACYT, que es la plataforma económica de muchos chicos para poder estudiar al extranjero? Porque, desgraciadamente, la cantidad de jóvenes que se van a estudiar al extranjero, que no necesariamente porque sea una fuga de cerebro, sino porque es una obligación y un requisito de ciertas universidades que esto, que vayas y veas y te empapes de cómo se llama la formación académica y luego cierta formación laboral. ConACYT ha sido, a lo largo de los años, esto, el impulsor. La puerta de salida. El impulsor de los trabajos. Entonces, lo menos que se puede hacer, porque además hay una serie de condiciones cuando son becarios, ¿no? Tienes que trabajar sobre ciertos programas, tienes que venir y hacer este, pues un trabajo que compense precisamente ese apoyo económico que se te brindó y ese abrir las puertas en el extranjero. Pero si no son capaces de llevar metodológicamente, ¿a cuántos chavos, a cuántas chicas, chicos apoyaron? ¿Cuántos están afuera? ¿Cuántos están estudiando maestría? ¿Cuántos están estudiando doctorado? ¿En qué programas de investigación están incluidos? ¿Cuáles son los programas que están desarrollando para luego venir e implementarlos al país? ¿Cómo podemos tener un control? Si una institución como esta no lo tiene. Suena, suena precisamente muy difícil, pero aunado también a lo que tú comentas, yo diría, ¿qué programa de seguimiento, en base a una necesidad específica de una región o una industria, también se está implementando? Porque podemos precisamente tener estos programas de exportación de talento, o de ir a empaparse de las nuevas tecnologías y metodologías que otros países están trabajando, pero si al llegar aquí no encuentran verdaderamente en dónde lo van a aplicar y qué empresas se pueden colocar, entonces ahí estamos hablando también de un problema grande de vinculación entre esta parte de desarrollo tecnológico y la parte de la necesidad empresarial que se tiene. Entonces, si no hay eso, pues evidentemente yo puedo llegar otra vez y repatriarme al país de origen, pero no voy a encontrar el campo de acción o verdaderamente este enlace que previamente me haya permitido saber que lo que yo voy a inculcar, que lo que yo voy a absorber, tengo probablemente un lugar seguro o varios lugares disponibles en donde lo voy a poder desarrollar en mi país, mi ciudad de origen o mi región. ¿Qué tiene que ver con esto, Salvador, de la falta de una estrategia, una política pública que tiene que ver con la exportación y la importación de talento, no? O sea, finalmente estas prácticas que describe Marcela, sumado a las realidades que tú dices ahora, de que se encuentra un, por ejemplo, un exbecario con Asida a la hora de terminar su programa y querer regresar al país, pues es eso, se encuentra ante un panorama donde ahora a ver qué haces, no? Porque finalmente el apoyo se recibió, se aprovechó, pero no es parte de una integralidad de una estrategia en la que el apoyo se haya brindado para que ese elemento se forme en ciertas capacidades específicas que luego vengan a formar parte de otra estrategia productiva específica. Es vete, prepárate y cuando regreses a ver cómo le haces. Si es que regresas, porque tampoco es que hay un control sobre que eso sea efectivamente así, ¿no? Pero digamos los que es un plan multiintegral que tuvieran que desarrollar en una estrategia de todos en conjunto. Claro. Porque yo puedo decir hoy en día. Educativa y productiva. Me voy, me voy este a estudiar a Francia, qué padre, voy a conocer otra región y y de repente lo ven como. Sí, claro, la la parte multicultural. La parte, la parte multicultural, voy a aprender esto, pero. Pero es que además es, no hay que desdañar esta parte, esta parte es sumamente importante dentro de la formación. Entonces, precisamente tenemos las las cuatro vertientes, ¿no? Una, gobierno, gobierno, institución como Conacyt, estoy desarrollando verdaderamente hoy en día un paso de formación y de acercamiento de vinculación laboral con las empresas y sus necesidades en específico para asegurarme que hoy en día la inversión que yo estoy haciendo pueda retornar a mi región y desarrollar mi región desde el punto de vista, la parte de escuelas, si tengo programas verdaderamente de 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 esta exportación de de conocimiento para traer conocimiento y de que los estudiantes vivan otras dinámicas, otras formas, otras culturas, bueno, el objetivo está bien definido, ¿dónde lo van a utilizar? Y si estoy pidiendo prácticas laborales, pues bueno, me estoy asegurando que las empresas que hoy en día tengo con las prácticas laborales tengan los programas o los mecanismos de seguimiento para que esta información que él se trajo de Alemania, Francia, Estados Unidos, Canadá, a donde se haya ido, se puede implementar y a ellos les pueda asegurar que el día de mañana graduándome pueda tener una oportunidad. Y la parte evidentemente del individuo, estoy aprovechando al cien por ciento o estoy bajo una una cuestión específica, ¿no? Hoy en día se me da la oportunidad, bueno, ¿qué es lo que quiero? Tengo mi mentalidad verdaderamente puesta en quiero atraer conocimiento o quiero nada más verlo como es una cuestión de vivencia, una cuestión cultural y regreso hoy en día y no puedo obtener. Entonces, también vale la pena que que el individuo propio, si tiene estas posibilidades, vea verdaderamente, ¿qué es lo que te hace falta? Y de repente esa capacidad de análisis no la tienes a nivel universitario, ¿eh? Yo recuerdo que que de repente andas divagando en otras cosas, ¿no? Pero por eso es tan importante el acompañamiento. Exactamente. Decisiones no nada más le corresponden a los muchachos, sino también a las familias de de los egresados, fíjate, Gabriel Infante escribió hace hace tiempo para, sin embargo, un artículo relacionado con la fuga de cerebros. Y y toma testimonios, dice, creo que una vez que has estudiado una licenciatura o una maestría y el país no te aporta una oferta laboral en la que te puedas desarrollar, es muy difícil que te puedas quedar. Esto lo opina Alberto Ríos Vidales, estudiante en ese entonces del noveno semestre de la licenciatura de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en la Universidad Iberoamericana. Otra razón que motiva al joven a migrar es, según él, la calidad académica. En México estamos un tanto rezagados en cuanto a conocimientos, en comparación con universidades de primer mundo, con como el MIT, el Stanford, Manchester, en el ámbito de Ingeniería México está rezagado cinco o diez años respecto de otras universidades extranjeras. Y dice, si el país ofreciera estos dos aspectos, la oferta laboral y la calidad académica, creo que no habría tanta fuga de cerebros. Ahora, también es muy triste darte cuenta que hay empresarios que piensan que cuando tú ya tuviste una capacitación en el extranjero y regresaste, es porque no la hiciste en el extranjero. En lugar de pensar que regresas, porque te quieres quedar aquí, porque este es tu entorno, porque aquí te formaste, porque tú decides quedarte aquí independientemente de todos los talentos que tú tengas. Porque luego el criterio es, ah, te regresaste a Torreón, o te regresaste a México, es porque no eres tan bueno, porque no encontraste las oportunidades. Pues no, creo que ese también tiene que ser una visión de parte de los empresarios, este, que quede atrás, porque no se trata de eso, se trata de compromisos, se trata de convicciones, se trata... Vida y Carrera. Porque probablemente tiene que ver con esta, con estas nuevas visiones también del plan de vida y carrera, ¿no? O sea, la verdad que me voy a preguntarte, en la experiencia que ustedes tienen, ¿qué tanto de esto también responde a un modelo generacional? O sea, porque finalmente hablar de esta movilidad de talento, que me gusta mucho el concepto, creo que que nos obliga a pensar en la movilidad como desde dos perspectivas, ¿no? O sea, de de old millennials y para allá, y los young millennials, ¿no? O sea, la gente más joven que entiende la movilidad de de otra forma, y que esta movilidad de talento es algo incluso más natural, es parte de una forma de entender el mundo. Ciudadanos del mundo. Itinerante, exacto, ciudadanos del mundo. Hasta donde estos elementos que tú has planteado, gobierno, empresa, instituciones educativas, comprenden esta nueva forma de de ser ciudadano del mundo y de vivir de forma itinerante o experiencias más itinerantes. Sigue habiendo un divorcio, yo lo considero como esta parte precisamente, y tú lo planteas como generacional, ¿no? A veces, por ejemplo, yo yo recientemente me hacían esta misma pregunta, ¿no? Dice, ¿cuál es el detalle para que se muevan? Entonces, había había una cuestión generacional, porque en cierta forma, baby boomers, generación X, que estamos aquí presentes, de repente nos cuesta todavía trabajo entender este concepto, y por ejemplo, hay una tendencia que todavía creemos que para ser productivo alguien tiene que estar, tiene que checar siete, ocho de la mañana, y tiene que estar ocho horas sentado, y para los milenials, pues hoy en día lo que lo único que te puede plasmar es que hoy en día no es necesario ni siquiera que vayas a un call center a trabajar, te instalan dos telefonitos en tu casa, terminal en tu casa, y estás laburando, entonces cambia todo, cambia la perspectiva, pero generaciones anteriores se niegan también a aceptar este cambio, ¿no? Ligan el modelo de productividad generado a te tengo que ver, y no no entienden esta parte de que hoy en día tú puedes estar trabajando y haciendo tus reportajes desde cualquier punto de la ciudad, una cafetería, algo así, y no es necesario que te pares en todo el día en la oficina, ¿eh? Tienes la opción de mandarlo por teléfono y que tu editor lo pueda ver, lo pueda checar, y y en ningún momento, y en ningún momento estuviste aquí presente. Es una brecha generacional más profunda que las zanjas que abre el CIMAS. Esta frase es plantida. Sí, bueno, en fin, este es un tema que da para mucho, te agradecemos de veras que con el alma salvador que hayas estado con nosotros y que hayamos podido platicar contigo. Gracias.